leonardo ramos de 31 años será el cuarto extranjero del bolívar 2021 se trata de un 9 que intentará hacer olvidar a marco riquelme estoy seguro de que celebraremos muchos goles potencia cabezazo talento y gran definición son sus principales características bienvenido tanque público marcelo claure es presidente de la academia anoche en sus redes sociales el argentino será el cuarto futbolista extranjero en la academia luego de los españoles alex granel y álvaro rey además del angoleño anderson cruz el cuadro de tembladera ni tiene espacio para dos cupos más los celestes apuestan por ramos para intentar hacer olvidar a riquelme quien fue el goleador del torneo apertura con 20 anotaciones 155 bolivianos al mes cambiando del periódico impreso al digital suscríbete a nuestra aplicación página 7 pro